La Rueda Prensa de hoy tuvo por motivo el teatro, las actividades que tenemos en teatro para este mes de agosto promovidos por la Dirección de Arte y Cultura. El jueves y el domingo de teatro tenemos, como ya es institucional, dos obras en este mes que se van a proyectar a lo largo de todo el mes, las dos en el Teatro Lucio Blanco. La del domingo es a las 5 de la tarde y se llama Ave María, yo no quería, es una comedia. Y la de jueves de teatro es una obra bastante particular porque es una obra donde los actores son niños, niños con, niños muy especiales, niños muy especiales que han sido dirigidos bastante acertadamente por Carla Juárez en la obra Fundadores, es una obra que habla un poco sobre la fundación de Nuevo Laredo, pero también tiene tintes de revista musical, es bastante entretenida, es ampliamente recomendable para toda la familia.